y amigos bienvenidos a nuestro canal yo soy su amigo sahil de la india y hoy con nosotros tenemos mi amiga diana de méxico hola diana ya viva méxico de donde es de méxico ok muy bien y es la primera vez en india y amigos vamos al viaje de tirángulo dorado como tajmehel y ya saben que hoy es 2 de mayo 2 de mayo 2022 y vamos a compartir mucha experiencia mucho sobre nuestro viaje y vamos a hablar un poco sobre diana sobre su experiencia hasta ahora y vamos a empezar poco como diana está viajando sola llegó desde su país a india sola hasta el momento que diría que tal es india como un país seguro o no como muy seguro muy bonito hola parece que estoy en una película no hay para dónde mirar él es un excelente guía se siente seguro a gusto india no es este peligroso como todos los países pero india es único diferente es como puedes ver de todo en la calle y estoy muy tranquila muy confiada muy a gusto se siente como familia el recomendadísimo pienso volver y hacer un mes de viaje porque india es súper grande y quiero ver todo y siento a gusto muy bien confortable en el carro paramos a comer comida punjabi nunca lo he comido quiero probar más es muy bueno mi mejor chai fue hoy y es como es picante la comida de la india en méxico comemos picante ustedes comen más pero este estaba bien sabrosa si te gusta el picante después puedes aguantarlo no es algo que te molesta está sabrosa el sabor de las a sus comidas puedes disfrutarlo aún con picante que es muy bueno porque te dan los platillos combinados para que te calme lo picante eso tienen ellos eso descubrió nosotros comemos pura picante ellos te dan picante y algo para calmar eso si vamos a como nosotros equilibramos la comida yo también he escuchado que como en méxico usan chile verde chile para hacer una comida picante chile más nosotros usamos menos chile pero varias especias según ayurveda a veces hierbas para hacer una comida picante que no sólo es chile si es una explosión del sabor en tu boca y todavía vas a decir que india ese carro barato o promedio es barato es barato porque me has ofrecido me parece excelente para mí me parece barato no sé presupuesto de cada persona pero igual tú puedes hablar cuál es tu presupuesto y a ver a él a dónde te lleva pero a mí lo que él me ofreció yo lo tomé porque creo que es lo que yo siempre quise porque él me ofreció del triángulo dorado me parece un precio excelente porque está seguro y si no quieres este sufrir más yo que es mi primer viaje con él muy bien muchas gracias y como ya voy a decirle que diana vino aquí para hacer yoga y como desde hace está practicando yoga o es apenas o algo solo lo practicaba en el gimnasio por años lo hacía para relajar el músculo y para calmarme pero me gustó y decidí venir a decir que es a certificarme de yoga estuve un mes ahí no conozco india sólo apenas voy porque dice que se está en la montaña un pueblito y llegué de delhi a rechiquis de noche o sea estoy mirando la india hasta ahorita ahí está ahora vamos a tajmehel mañana este tiempo estaremos en tajmehel estás emocionada si desde ayer mi escuela terminaba hoy pero yo desde ayer ya estaba en tu carro viajando estoy feliz de que voy a estar bajando muy bien y una última pregunta como es sobre la visa ahora ya saben que sacar la vida de india es muy fácil pero en tu caso primero sacaste visa de un mes pero luego lo cambiaste por un año como lo hiciste en la misma aplicación de 30 días cuando yo solicite es que esa nomás te daban para venir a india pero cuando ya tenía la de 30 días hicieron el cambio que podías hacer la de un mes y en la misma aplicación de 30 días más abajo ya había una opción y yo pagué 40 dólares y mi misma aplicación de visa de 30 días se convirtió en visa de un año es la misma aplicación donde estaba yo ya ok y ahí fue el cambio fue súper fácil y ahora tengo mi visa de un año y en aeropuerto de india se preguntaron algo unas pruebas sólo me pidieron la visa yo la traía imprimida y también la puedes traer en tu teléfono pero para mí era igual los traía y era más fácil el papel y este fue muy rápido llegar te hacen llenar una forma ahí llegar al aeropuerto antes de llegar con el oficial y aquí llenas tu formita tu formita esa donde vas a llegar air subida se llama air subida esa es una formita pequeña datos personales de tu pasaporte y a dónde vas a llegar en mi caso yo iba de chiques yo puse esa dirección pero si vienes de viaje con él puedes dar la dirección de él muy bien sí sí claro que sí claro que sí y antes como otras escalas no en india otras escalas te pidieron prueba de cobit yo este viaje de eeuu a india sólo hice escala dentro de eeuu y yo no tuve nada pero tengo compañeras en mi escuela que venían volando de pulaban de sus países de españa por ejemplo llegaban a alemania alemania aquí y así tenían que pasar por otro país si no tenían la vacuna ellas y tenían que hacerse la prueba aunque era una prueba 24 horas antes pero si tú estás vacunado no tienen nada en ningún otro aeropuerto en india tampoco muy bien muy bien muy buena la información muchas gracias diana y para todos ustedes para acompañarnos pero sigan a nosotros ya saben porque hay mucho más muchas gracias veremos pronto gracias